hola hola saludos a todos y bienvenidos una vez más a nuestro encuentro con arroba tus y con euro doctora jocelyn chacón es mi nombre en redes sociales como ya te lo mencioné arroba tus y con euro acá acompañándote y acompañándome una vez más con tus vivencias y tu día a día por la señal de zulia por dentro hoy te traigo un tema muy especial vamos a hablar de la salud física hemos venido hablando de la salud relacional y hoy vamos a hablar muy importante acerca el funcionamiento de tu cuerpo y cómo se relaciona cómo se afecta tu cuerpo por las vivencias que tenemos cotidianamente y esto tiene que ver mucho con las preguntas que me han llegado a mi correo electrónico y a mis redes sociales arroba tus y con euro con respecto a mi especialidad si con euro inmunología y tiene que ver por ejemplo con el dolor lumbar el dolor lumbar desde el punto de vista de si con euro inmunología que es mi especialidad tiene que ver con conflictos relacionados con el presupuesto el flujo de dinero en caja el flujo de dinero en tu economía familiar el flujo de dinero en tu bolsillo y también tiene que ver con tus propiedades con esas esas cositas que forman parte de tu balance personal tus propiedades tus activos tu dinero tus cuentas bancarias cómo va eso si va bien o si va mal desde tu punto de vista recuerda que es muy importante que tengas presente para sí con euro inmunología todo aquello que te altera te preocupa te hace sufrir te hace perder centro estabilidad y felicidad es una enfermedad en proceso tardará un tiempo a veces un poco más inmediato a veces un poco más tardado todo depende del contenido qué significa el contenido que es otra pregunta muy importante que me han hecho y que vengo a responderte la hoy el contenido tiene que ver con el significado que tiene para ti una vivencia cualquiera que sea entonces cuando hablamos de dinero siempre es algo delicado porque es lo que tú te ganas con tu esfuerzo a veces con muchos años de trabajo a veces inviertes y sacrificas muchas cosas en tu vida para poder tener ese goce ese disfrute ese esos bienes materiales que bien son importantes nuestra vida como humanos porque vivimos en un mundo material y ciertamente nuestra casa nuestros bienes una vez más te lo nombro la forma como entra y sale el dinero de nuestra vida de nuestras manos de nuestro bolsillo que es allí donde se refleja ese dolor lumbar que a veces no nos deja vivir eso tiene que ver con el dolor o las afecciones en nuestra zona lumbar que suelen ser muy dolorosas todos los que hemos vivido alguna vez alguna lesión lumbar sabemos que es muy muy doloroso por ejemplo el solo hecho de levantarnos y tener esta posición ya sentimos inmediatamente aquella molestia cierto ahí me ayudan los chicos con las cámaras verdad que a veces lo sorprendo con un gesto inesperado entonces igualmente cuando nos vamos a sentar el solo hecho de estar en esta posición no podemos porque el dolor no nos deja entonces necesitamos de pronto encorvarnos un poquito y eso es signo de que no estamos funcionando bien entonces desde el punto de vista anatómico por supuesto que eso tiene su explicación pero desde el punto de vista de psico neuroinmunología que tiene que ver con lo que tú sientes sufres y padeces a diario tiene que ver muy específicamente con el presupuesto así que vigila tus finanzas haz los correctivos que tengas que hacer pero sobre todo despierta actívate y date cuenta que algo en tu vida no está funcionando como debe ser y eso está trayendo ciertas situaciones indeseables a tu vida que la está desestabilizando y la está desarmonizando entonces es importante que te ocupes ahora dejar de sufrir un poco dejar a la mente descansar en lo que va a pasar mañana recuerda que mañana no ha llegado el mañana lo siembras hoy entonces si tú haces las cosas pausadamente pensándolas con la cabecita y no con las vísceras es muy probable que tengas un buen resultado seguramente hay un error por allí que estás cometiendo se te está pasando desapercibido tal vez necesitas una asesoría pedir ayuda no tiene nada de malo al contrario es muy humano además te hace crecer porque seguramente algo se te está escapando y alguien que se acerque a hablarte con respeto seguridad confianza y con el conocimiento coherente que tú necesitas seguro te vas a ver guiar y tú vas a poder salir de ese problema económico financiero o patrimonial más rápido y tu dolor lumbar solo necesitará un poquito de terapia física un poquito de analgésico tal vez en algunos casos y un poquito de mucho 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 cariño acompáñame en una próxima ocasión con esta y otros tipsitos importantes para tu salud integral y en esta sección nuestra sección vida plena por acá por la señal de Zulia por dentro arroba tu psiconeuro sígueme en redes sociales y